¡Vamos! Para todos ustedes Si en una rosa está el duro Si en cada final está el duro ¡Vamos! ¡Vamos! Si besando la cruz está el duro Rezando una oración está el duro ¡Y cómo te voy a olvidar! ¡Adactado, sentido! ¡Aquí está! ¡En vivo! ¡En tus manos! ¡Cómo dice, cómo dice! En tus manos Ya vamos a vivir en tus manos Y en cada caricia aún te amo Te hablan un poco de mí ¡Yo te amo! ¡Yo quiero decir que te amo! No sabes, amor, cómo extraño Sentirte muy cerca de mí ¡En tus manos! Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz ¡Mi vida te amo! ¡Sí! ¡Y sea! ¡Ya! ¡Sí! ¡Kick! Él te despertará con un beso en la mañana Dime que te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones, inspirará que nuestro amor Quien te llevó un ramo de flores, mira la prima apenas llegó Que tu vida hizo el mundo y en mi mente estabas tú Pero tú fuiste feliz, pero yo no creo en ti Dime si fuiste feliz, pero yo como dicen Y hoy te vas, pero sé que por algo Quizás con él me tengo para dar La gracia era el mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo, miraste recordar Quizás con él me tengo para La gracia era el mejor, fui diferente y nada más No era para hacerte enamorar, era solo para no atentar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Yo sabía que yo era así, pasión de una noche y después del fin Y yo también, mi amor, yo te avisé No te avisé, mi amor, yo te avisé, mi amor, yo te avisé, mi amor, yo te avisé Y yo también, mi amor, yo te avisé, mi amor, yo te avisé, mi amor, yo te avisé Yo también, mi amor, yo te avisé, 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 mi amor